En varios momentos del 2023 se sostuvieron intercambios con diplomáticos estadounidenses también y representantes de distintas agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de ese país y se abordó el tema, el hecho terrorista perpetrado contra nuestra sede en la Embajada de Washington. ¿El que había ocurrido primero? El primero, en el que Alexander Alasovaró, portando un fusil de combate, dispara impunemente contra la Embajada, a pesar de que estaban nuestros funcionarios allí. Aquí es importante dos cosas. Primero, la parte norteamericana se negó a realizar una videoconferencia para intercambiar información sobre este hecho. Y segundo, a pesar de la insistencia nuestra, ahora en el 2024, un juez de una corte norteamericana ha declarado al suelto por ese hecho a este individuo. Imagina que estamos viendo ahí, es decir, no es que no haya pruebas, no es que no haya elementos que puedan conducir a la detención, o sea, al encauzamiento y enjuiciamiento de esta persona, sino que simplemente la decisión de ese juez fue absorber a Alasovaró de ese acto. Este periodo realmente ha estado matizado por la falta de respuesta y de voluntad de desarrollar la cooperación bilateral por la parte de los norteamericanos y, por supuesto, el deterioro de la cooperación efectiva, a pesar de nuestros mensajes, de nuestras respuestas positivas en diferentes contextos. Incluso, antes de la publicación en la ceta oficial de la lista nacional de personas de identidad identificada como terrorista, se le entregó a las autoridades norteamericanas información sobre todas estas personas. Es decir, que cuando se publicó por Cuba la lista de personas de los terroristas, ya los norteamericanos tenían en su poder, es decir, las autoridades estadounidenses tenían en su poder. No obstante, a partir de la publicación, se remitió una vez más al gobierno a través del canal diplomático y por los mecanismos también operacionales. En sentido general, pensamos que la falta de un enfrentamiento resuelto por las autoridades estadounidenses en estas acciones y planes terroristas es interpretado por los comisores como una señal de impunidad que se convierte en un estímulo para seguir incentivando y seguir organizando y financiando acciones contra nuestro país en el territorio norteamericano.